La luna es tarde de invierno, las cuarenta traveses Cargado con cuero de nutia rubiendo pa' Santa Fe Allá quedó la ranchada y un recuerdo le dejé Colgado al brasero viejo de la rama de un laurel Hay que nacer para contar lo que es vivir allí Bajo de un cielo pleno, bañados llenos con sirirí Solo como el carpincho de que mi huella en el barro gris Con mi canoa solito al caballo enderecé Y al timbo me fui cantando pa' llegar al terrapé Si no me falla la vista un chacá voy a cazar Y guisando la pechuga unos tragos voy a tomar Hay que nacer para contar lo que es vivir allí Bajo de un cielo pleno, bañados llenos con sirirí Solo como el carpincho de que mi huella en el barro gris Hay que nacer para contar lo que es vivir allí Bajo de un cielo pleno, bañados llenos con sirirí Solo como el carpincho de que mi huella en el barro gris Solo como el carpincho de que mi huella en el barro gris Solo como el carpincho de que mi huella en el barro gris ¡Suscríbete al canal!